Bueno, ay señores, discúlpenme pero, yo estaba hoy hablando con una amiga a la que quiero muchísimo, por cierto, vaca, agria, estafadora de España, gracias por Jerry, Jerry Dios te bendiga, que buena estas. Señores, hay que reconocerlo, la tipa es muy buena persona, bueno la cuestión es hablar de todo un poco, yo pertenezco a la población LGBT y pues hay temas en los cuales pues a veces uno los habla con la población heterosexual y uno a veces lo habla por desahogarse, pero a veces uno encuentra como que uno no debió haber hablado porque a veces la gente se queda como, what the fuck, o, ¿por qué me estás hablando de eso? En la persona de la mi, la última persona de confianza con la cual yo me podía desahogar, la población LGBT falleció, ustedes ya saben, porque la disrojas, y pues, yo no me hablo con Marcel, decidí soltarla a Marcel, ser feliz a su manera, en su estilo de vida, yo no puedo con ese estilo de vida, yo quisiera poder, pero no, no puedo, lo siento mucho, yo, alguien que se autodestruye, no, lo siento, no, no puedo. La cuestión está en que, una amiga mía me dijo a mí, que por qué yo no hablaba del asunto, es muy difícil para mí ser la población LGBT hablar de ciertos asuntos con gente heterosexual, con mujeres heterosexuales. Los varones, por morbo, si te escuchan y todo eso, y después cogen y hacen inventos. ¿Quién les habla? A mí me da demasiada cosa, hablar ciertos temas con algunas, y ustedes dirán, bueno, pero por qué, sencillo, no quiero ni que vayan a pensar de que yo ando enamorando mujeres, ni que ando con otras intenciones, las cuestiones que hay, hay a veces cosas que ustedes no entienden, ustedes no son mujeres, pero no entienden porque ustedes no están en la misma condición la que estoy yo, y es difícil, y no tengo con quién desahogarme. Ahora mismo no tengo nadie de la población LGBT con la cual yo poder desahogarme. Y para mí es terrible, eh, porque no puedo ni siquiera contra mi mamá, y una vez me recomendaron escribir las cosas, pero es que escribir, tú la escribes, pero no tienes quien te responda, ¿me entienden? Porque ese es el asunto, no es solamente yo sacar, 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 no. No, es recibir cuestionamientos, o posibles soluciones. Y esto lo estoy diciendo, donde la mayoría de las personas que me ven son heterosexuales, lo quiero que lo entiendan, porque yo sé que a veces se dan situaciones muy incómodas, entre personas de la población LGBT, comunicándose con personas heterosexuales, sobre todo con las mujeres, porque las mujeres, ay, digo, yo sé que hay lesbianas, lesbianas y bisexuales que desafortunadamente no son respetuosas, y se pasan, y como diría Patricia de Comoda, de mosca para arriba, todo es casaría, y le meten a lo que sea, y le tiran a lo que sea, yo sinceramente no, no sé. Pero bueno, la cuestión está en que, si en algún momento se dan con una situación, y traten de ser decentes, y aunque ustedes no puedan entender, traten de por lo menos, no suena tan desagradable, y lo digo porque me he tomado con demasiada gente, y ahí estoy en que las pocas personas con las cuales yo me trato, que son mujeres heterosexuales, no quiero que en ningún momento se sientan mal conmigo, por algo que me caiga. Me gusta demasiado mantener respeto. Y este canal no es solamente un espacio donde yo hago críticas, donde yo expongo algo que me gusta, sino que a veces me desahogo. Bueno, mi gente, simplemente aquí pensando en voz alta. Muchísimas gracias, hasta la próxima.